Continuamos en La Hora de la Nada por Radio Sónica Nos ponemos alcohol como siempre, me hice tan adicta al alcohol, pero bueno, qué cosa, ¿no? Cuántas cosas cambiaron. Antes me gustaban mucho los perfumes importados, ahora el aroma del alcohol es el que más vuelo, mirá. Pero bueno, está bien, está bueno, hay que hacerlo. Y Oscar recibe tantos mensajes porque sabe que está acá conmigo, entonces la gente le envía mensajes. Podés contestarlo, me gusta lo natural. No, 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 no es el lugar. Bueno, entonces, che, no llamen más. Bueno, Oscar Barnefines, yo no voy a explicar quién es Oscar, pero sí puedo explicar lo que es para mí. Y uno aprende de las personas como él, ¿no? Que, bueno, que son grandes hacedores, uno aprende. Yo aprendo a ver teatro, aprendo a ver que no es solo un escenario de unos actores, sino que tienen los condimentos que Oscar sabe darle a cada función. Yo creo que vi tres veces Muchachos de Luna y me sorprenderás tres veces porque ahí se nota, Oscar Barnefines, autor, director, cineasta. Todas tus obras tienen eso, ¿no? Del fuego de la iluminación. Y yo me acuerdo que en pandemia fuiste, yo creo que fuiste el que empezó con todo eso del streaming. Y cómo les enseñabas a los actores a hacer la propia iluminación desde su casa. Hay una tarea que me parece. Bueno, eso fue una excelente experiencia hacia el crepúsculo, fue una muy buena experiencia. ¡Qué maravilla! Esa experiencia y después la que hicimos en un solo día de grabación en Andamio con Reconocernos, fueron dos trabajos y otras cosas más chiquitas que hicimos en el día de James Joyce con la embajada de Irlanda, ¿no? Con la embajada, sí. Entonces, bueno, eso nos posibilitó no separarnos, estar conectados, estar activos mentalmente. Y qué bien hizo eso, ¿no? Y qué bien hizo a mí también como público. Yo les cuento siempre que yo en pandemia me vi 152 streams y que, no sé, como estaban los premios Hugo, tenía un premio streaming y me lo ganarían porque fue una cuestión de acompañar, que es la palabra que más me gusta, ¿no? Acompañarnos, cada uno en lo suyo. Y fue maravilloso porque, bueno, había que estar. Y después una vez que se abrió también creo que casi fuiste el primero y dijiste, bueno, acá salimos rajando y vemos si empezamos a representar. Es que habíamos quedado con bastantes cosas en mitad de camino. Claro. Nosotros estábamos con la reina de la belleza, el diccionario todavía. Increíble. Y muchachos de luna. Entonces, bueno, nos sentimos muy frustrados y tuvimos ganas de abroquelarnos y de tratar de que eso no muriera y de que eso tuviera su continuación. Y ahora mismo, lo que pasa es que imaginamos que iba a suceder después de la pandemia una serie de cosas que no han sucedido. Y lamentablemente algunas cosas es para peor, no para mejor. Ah, mirá. Y estamos habituando... Que no dependen de uno. No, que no dependen de uno. Y estamos habituando a no perdernos. Por supuesto que es imposible que toda esa gente de tres elencos, vos, la tengas al pie para poder seguir haciendo. Entonces, hay cosas que tuvieron que bajar, hay cosas que se prolongaron. Es decir, la vida de muchachos de luna no está terminada porque Paulo acaba de hacer una temporada en Santiago, en el Teatro Ictus, que ha ido muy bien. Y nosotros vamos seguramente a presentarla nuevamente por aquí. Y todavía en el exterior tiene algunas cosas por hacer. Y en el caso del diccionario es la intención de todo el grupo y también del teatro donde lo hicimos, que es el tinglado, de que la volvamos a hacer, de que la tengamos. Porque, claro, con el diccionario todo el mundo no solo se sintió identificado, sino que hubo trabajos muy importantes para todos nosotros. Qué increíble, qué increíble fue el diccionario. Y transitar ese personaje. Nunca tiene que terminar el diccionario. Yo se lo digo a Marta. Para mí es Mati, para Marta Lugo. El diccionario no tiene que finalizar. Marta, maravillosa. Y lo que lamentamos mucho es que Marta ahora no esté siendo de la partida, aunque antes de decidir hacer Mármol, yo lo que estaba decidido era hacer Mujeres Pantapájaros, de la misma autora, pero como Marta no podía, preferimos dejarla de lado. Pero después... La obra. Pero seguramente retomaremos esa u otras cosas, porque acá es donde yo digo que no solamente aquello que tenés como objetivo, como obra, como texto para hacer, o como emprendimiento, sino también el placer de la gente. El placer. Y reciente estaba hablando de toda esa gente que estuvo reunido. Es decir, yo ahora acá conservo a Cecilia Giandini, a Mariuzzi. Siempre es respetado. Rescato a Mariani, que había quedado en Juegos de Amor y de Guerra, que yo hice con él. ¿Vos habías trabajado con todos? O la única que no trabajé, no había trabajado, es con Alexia. Ah, mira. Que es un encanto en persona y creo que va a ser un muy interesante trabajo. ¡Guau! Es decir, no está en el director empezar a ponderar antes de tiempo. Pero la verdad es que ha sido un grato encuentro. No, lo que yo digo es que para el director no hay mejor circunstancia que ver que hay un buen diálogo, una buena empatía entre los actores en el escenario. Y eso, mal que nos pese, yo creo que más allá de textos o de propuestas escénicas, vos te das cuenta enseguida cómo va a ser eso, ¿no? Es decir, yo tengo el recuerdo de la gata sobre el tejado sin caliente. Y habíamos tenido muchos inconvenientes y estábamos en casa, sentados, ahí listos. Estaba Ana María Casó, estaba Paulo. Pero llegó una persona que yo no conocía y que se sentó a hacer el diálogo del padre y el hijo con Paulo. Ese fue Antonio Hugo. Yo supe desde el momento que los escuchaba por primera vez que eso iba a ser un deleite. ¡Guau! ¿Por qué? Porque hubo una corriente que no se cortó nunca. Nunca. Y estas cosas son las que uno extraña. Es decir, esos son los diálogos con gente que vos decís, la quiero siempre a mi mesa. Sí, sí. Es decir, yo te dije Antonio Hugo, pero te podría decir Ana María. ¿Quién te falta? ¿Quién te falta? ¿Quién te falta? ¿Trabajar? Sí, qué sé yo. No. Es un decir, ¿no? ¿Cuántas personas en toda tu carrera? Hoy me faltan muchos. Pero yo creo que no hay que transformarse en una persona evocadora solamente y melancólica, porque eso quita a veces mucha energía. Están en el corazón, como quien dice. Pero vos tenés que responder al momento que estás viviendo. No, no, yo te decía que has trabajado con tantos artistas que son menos los que faltan que trabajen con los que son de decir. No, pero yo te lo he dicho, pero esos artistas también te enriquecen. Claro, claro. Es decir, ¿cuánto me aportaron de experiencias pasadas un García Burr, una Eva Franco, una María Luisa Robledo? Alberto Closas, el mismo Alberto Mendoza. Y no hablo después de otras generaciones más cercanas, como pueden haber sido Alfredo Alcón, Rodolfo Bebán. Estamos hablando de... Sí, yo creo que he tenido una gran suerte. Es decir, en que toda esa gente haya pasado por trabajos que había imaginado y que te acompañan y que son fieles, leales, consecuentes, te pertenece de todo. Bueno, yo sí lo puedo decir. No hay mucho Oscar Bernay Finn. Entonces, para ellos también es un orgullo. Y eso lo puedo decir yo desde este lado. No vas a hablar de vos. Yo te lo agradezco. Sabes lo que pienso. Y los actores es un lujo, es un aprendizaje. Yo nunca fui tan consciente de eso. No. Hoy, a esta altura de la vida, por cumplir un nuevo año y demás, sí, cuando mirás para atrás, los demás te obligan a que hagas una mirada muy particular. Claro. Y ahí, sí, digo, uy, caramba, cuántas cosas. Sí, me acuerdo que cuando hicimos una nota y yo te presentaba cuando hacíamos en pandemia telefónica, yo decía, mi Oscar, no sé qué tomar de todo lo que tengo para presentarte. Entonces, y vos dijiste, estoy viendo cuántas cosas hice. No me olvido más de esa frase. Y era poquitito lo que yo podía decir, ¿no? Pero, de todas maneras, ante esa avalancha de cosas, es como si vos estabas en la profundidad de una pileta nadando, y de pronto sacás la cabeza y respirás, tomás aire y volvés a esa profundidad. Entonces, los trabajos son eso. Claro. Entonces, yo creo que lo que no se agota para mí es la avidez frente a lo nuevo o frente al conocimiento y tratar de surfear todo lo que tiene la vida a veces de riesgoso, de peligroso, de frustrante. Claro que tiene todo eso. No, es decir, cortalas mucho la vida a veces. Y yo creo que hay que, como dije recién, esa palabra tan especial que es surfear. Surfear. Como estar arriba de la ola pero estar surfeando, ¿no? Y yo creo que todas estas cosas que hago son, al menos yo las entiendo así, como propuestas para seguir navegando. Y seguir navegando cuando puedo con toda esa gente maravillosa que tengo, ¿no? Es como una familia. A veces la gente te pregunta, bueno, como están acostumbrados a que yo trabajé con muchos actores consagrados, realmente que tenían un nombre enorme. Estoy hablando del cine, estoy hablando de la tele o del teatro. Pero yo digo que más que nombres hoy, tengo excelentes actores. Y actores con una vocación que no se les va para nada. Porque esa vocación no solamente la veo cuando están elaborando un personaje o poniendo en un personaje, sino la veo antes y después de la representación o del ensayo, donde el rol se cambia y están manejando un trasto, ayudando con una cosa, con la otra. Ese espíritu vocacional que no se les va nunca, pero también hay otra parte tuya que decir, ¿por qué a esta altura de la vida tanto esfuerzo? A veces vos quisieras que las cosas fueran más fluidas, más livianas. ¿Me entendés? Si estamos haciendo, sí, lo que queremos y con gusto, pero lo estamos haciendo a partir nuestro. Hablo de los compromisos, sea económicos o los compromisos laborales o de tiempo que te ceden, que te entregan esos actores. Y hoy no es la vida fácil para nadie, menos en este mundo artístico que estamos. Entonces, agradeces doblemente eso. Claro que sí, claro que sí. ¿Me entendés? Pero también decís, caramba, ¿qué debiera hacerse para que las cosas sean más fluidas? Si yo hice este camino y saco estas cuentas y los demás me lo muestran, ¿por qué aquellos lugares que se suponen que son ideales para que vos desencilles un poquitito y vayas a un trote más lento pero más seguro? ¿Por qué no están? ¿Qué es lo que falta? Y ahí entramos a algo que creo que a esta altura tampoco me interesa hablar. Es que todo no tiene que ver con uno y lamentablemente. No me interesa estar discutiendo esos espacios públicos o privados que son manejados con un determinado criterio. Cada cual hace lo que cree que tiene que hacer y yo sigo haciendo lo mío. Vos seguís haciendo. A veces pienso y digo, qué bueno sería aquello, pero no me detiene. No te detiene. No me detiene. Eso es importante, al contrario. Y hay algo importante, puedo disfrutar de todo aquello que se haga, que se haga con entrega, con pasión, con búsqueda de una excelencia. Guau. ¿Me entendés? Y yo los otros días, fíjate que hablé, a raíz de la nota que sacó La Nación de Lino Patalano, lo llamé a Lino, le mandé un mensaje por WhatsApp y ahí hablamos un poco. ¿Por qué? Porque yo recordaba todo el camino de Lino y se lo hacía anotar a él. Mirá. Porque yo estaba sentado en el escritorio de María Luz Regás, en la casa del teatro, en el cuarto piso, y entró por una puertita Lino, que era asistente de ella, trayéndole un té. Nunca la volví a olvidar. Pero a partir de esa entrada en escena de Lino, nunca más lo vi yendo para atrás, sino yendo para adelante. Y si hay un común denominador que tiene que ver con lo que yo te estaba diciendo, es la excelencia, el compromiso que puso en lo artístico y en lo económico. Y como si vos recordás, recordás cosas hechas desde ese punto de vista. Hasta esto último que hizo. Yo fui a esta sala, Castor y Poliuc, y ahí nos encontramos también. Y un gran abrazo porque me encantó que volviera a tirarse a la pileta con algo renovado. algo diferente. Y no se quede en la comodidad. Y que no se haya quedado. Entonces, todo esto hablábamos sin saber que una semana después Lino no estaba. Bueno, esto es lo que tiene la vida. Se llevó linda charla, se llevó linda cosas. Por eso lo que todas las días la vida te demuestra es que no tenés que perder ni un segundo en hacer, en dialogar, en compartir, en no dejar escapar. Nada de aquello que vos sentís que debe ser reconocido según el criterio que uno tiene. Juan José, que es estudiante de teatro, tiene 22 años y dice, qué lindo es el teatro, ahora lo amo más, escuchando al señor Barney Finn. Bueno, yo creo que el teatro hay que amarlo siempre, en cualquier... Bueno, pero ser un referente... En cualquier condición. A veces nos trae dolores de cabeza, ¿no? Es decir, no... A veces las aspiraciones, los deseos, son más altos de aquello de lo que uno puede lograr o conseguir si está hablando de las posibilidades económicas o de producción frente al teatro. Claro, claro que sí. Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo por hacer cada día mejor. A mí no me gusta... Me gusta el ascetismo que uno... Que yo mismo voy encontrando en las realizaciones, en la puesta. Pero no me gusta en el empobrecimiento del teatro. Son dos cosas. Ajá. Yo puedo tener una búsqueda estética que tiene que ver con un cierto ascetismo, con una limpieza muy grande. Es decir, estas cosas... Yo creo que eso lo empecé a mamar y me sedujo y me atrajo cuando vi la primera vez esperando a Godó. Y te estoy hablando que vi esperando a Godó la primera vez por Petraglia, Leal Rey, Villanueva Cose, Teatro de Arquitectura, y te estoy hablando de fines de los años 50, principios de los 60. Ahí había algo nuevo que superaba todo lo que yo venía viendo. Así lo haya visto en escenarios muy prestigiosos y con figuras muy importantes. Era Beckett, era Petraglia y era una propuesta estética diferente. Fíjate que después nunca la perdió Petraglia. Porque siempre fue un hombre que experimentó, que buscó hasta el último instante. Lo conocí mucho. Y yo eso lo agradecí. Y esas cosas, por más que después uno haya andado, siempre han estado. Bueno, a partir de ahí se ha hablado mucho. Imagínate, hemos estado impregnados, ¿no? De tantas corrientes que van y vienen. ¿Cómo no vas a...? No podés ser indiferente, y menos en esta ciudad, porque eso era el bebé que... No, claro. Pero cuando te vienen las compañías extranjeras, o te viene Tadeus Cantor al San Martín, vos terminás diciéndole gracias, Kibe, por todo lo que has hecho en el teatro. Porque también Kibe ayudó mucho en ese momento, con su mirada, con su rigor. Aunque a veces no estuvieses de acuerdo con él. De acuerdo, claro. ¿Me entendés? Aunque muchas veces. Pero yo creo que no se puede dejar reconocer... Fue el mejor director. El nivel, la calidad y el sentido, en el buen sentido de la palabra, la formación de una persona a través del rigor de un repertorio y de su forma. Bueno, si después la gente se empoderaba y creía que eran los elegidos por estar en San Martín, bueno... Está bien, pero cuando los veías, cuando los veías en escena, hacer las cosas que uno ha visto, realmente tenías la compensación de todo eso. Es verdad. Entonces, bueno, todo eso yo creo que está cuando uno hace o cuando uno habla de teatro. Pero también está ahora, porque ahora hay un movimiento impresionante, es decir, de directores, de autores, de teatros. Entonces, toda esta apertura hacia Love fue muy renovadora, sigue siendo renovadora. Y hoy, cuando acceden a otras instancias, ves que crecen, ¿no? Es decir, hablábamos los otros días con un periodista sobre los nuevos dramaturgos. Porque también lo que te va ocurriendo... Yo he hecho mucho teatro. He tomado autores clásicos, no clásicos. He hecho mucho, pero... ¿Tenés conciencia cuántas obras? No, no te cuento. No contás porque no querés o porque... No, porque no quiero. Ok, está bien. También, por un lado, me abruma y por otro lado, me frustra. Ah, mira. Me abruma por la cantidad. Claro. Me frustra por lo que no hice. Ah, pero... Es decir... Qué maravilla lo que estás diciendo. Es maravilloso. Es decir, qué sé yo. Yo hice muchas cosas. Sí hice Shakespeare, pero no hice todos los Shakespeare que hubiera querido. Sí hice en algunos lados el Príncipe de Homburg, pero no hice otra literatura, otra dramaturgia alemana que me gustara. Bárbaro. No sé. Que digas eso es fantástico. Hay cosas que no tengo. Bueno, pero también creo que estoy en una etapa que me gustaría generar más desde el vamos un espectáculo. Te diría que me gustaría volver a una experiencia esa que yo generé cuando cité a Gonzalo de María. Ajá. Y entonces, a partir de una búsqueda que yo había tenido, de una inquietud, surgió Juegos de Amor y de Guerra. Entonces, ese fue un proceso atractivo. Entonces, a mí eso me gustaría, me gustaría hacerlo con temáticas que tengo investigadas, vistas. Y tengo que dar un paso. Mirá, he hablado incluso con autores intentando hacer un puente, porque acá también el problema es el puente generacional, que no lo estamos hablando. Sí, es cierto. Yo tengo la edad que tengo, pero yo soy un tipo de una inquietud total y que se exige una renovación siempre. Constante, claro. Y tiene objetivos en la vida. No es que la vida pasa alegremente. Entonces, los quisiera volcar en algo. Pero entonces, a veces, cuando vos querés emparentar eso con otras cosas, te viene gente interesante. Sí, claro que sí. Pero, ¿dónde está la posibilidad de aproximación verdadera? ¿Dónde está ese punto donde tus edades no compitan con las otras, no haya enfrentamientos generacionales, sino uniones? Porque yo pienso que cuando vos tenés la posibilidad de ser una persona maleable a las cosas, a la búsqueda, tiene que surgir la unión de eso. Sí, no, no quiero dejar que no nos pasemos de hablar de mármol. Hablamos mucho. No, con vos, ¿sabés qué pasa? Viste cuando las chicas dicen, ay, estaba hablando tal persona y yo me quedo así. Yo me podría quedar así horas hablando, más que hablando escuchándote. Le mandamos un beso a Mónica Strieck, que es una gran actriz, amiga, que está escuchando desde YouTube y que le encanta que la dirigieras. Bueno, él tiene muchas horas y en algún momento uno nunca sabe, siempre digo yo, ¿no? Nunca se sabe. Lo que pasa es que también el teatro últimamente nos condiciona en algunas cosas. Yo cuando estaba en la televisión tenía el placer de convocar gente, de armar elencos y dar posibilidades a mucha gente en muchos niveles, mientras que ahora muchas veces he tenido que jugarme a espectáculos que sean factibles, pero entonces tengo que cuidar qué lleva de producción y tengo que cuidar cuántas personas hay. Además, cuántas veces, yo he peleado muchas veces para eso también que te exigen a veces los teatros, entre comillas, comerciales, que está bien, pero que te digan, a ver, ¿qué figuras son? ¿Qué nombres tenés? Te entiendo tanto. No, no tengo nombres, tengo buenos actores. Tengo artistas, claro, claro. Cuando yo hacía el diccionario, no eran grandes nombres, eran excelentes actores. Por Dios. Y lo mismo me pasó en muchas obras más. No quiero dejar de hablar de Mármol, porque se estrena mañana y Oscar está acá. Bueno, si quieren ver... No me lo puedo, eso es un agradecimiento, que estés acá y que mañana estrenes esta obra. Yo, bueno, estoy hinchada, sin más. Y quiero contar que Mármol es una obra de la irlandesa Marina Carr, dirigida acá por el prestigioso Oscar Bernifín, con un elenco amigo, porque en cada obra de Oscar estuvieron aquí como Cecilia Charandini, y Pablito Mariuzzi, bueno, vamos a ver a Alexia Moyano y Diego Mariani, que también trabajaron con vos. Que las funciones, ya te lo digo ahora y te lo digo al final, son los jueves a las 20, en el hermoso Teatro Tinglado, lugar de artista. Lugar de artista, iba a decir, lagar de músicos, como le dije a Cantilo. Pero en Mario Bravo 948, un lugar que todos conocemos. Y yo me preguntaba, ¿qué te sedujo de esta obra? Mira, la tenía en vista Marina Carr desde hace mucho tiempo, porque cuando encontré a Marty McDonough y la Reina de la Belleza, pero te estoy hablando de fines de los 80, que es cuando ellos aparecen. Marina Carr ha tenido varias etapas en su vida. Su primera etapa teatral ha sido un poco bequetiana, como una simple mujer inglesa que es, y luego fue cambiando. Y Marina Carr trabaja mucho con los clásicos griegos, mucho con Eurípico, Sófocles, Esquilo. Es una destacada autora. Y transforma, empodera a esas mujeres, aunque ella no se dice mujer o escritora feminista. Lo que sí pelea, para haber sido reconocida en Irlanda, no como una mujer escritora, sino como una dramaturga. Como se reconoce el dramaturgo, que se reconozca la dramaturga. No que se tenga que aclarar, es una mujer escritora. Por lo tanto, ella dice que uno no puede escapar tampoco de la responsabilidad de su tiempo. Y ella sabe que estas obras, que sus contenidos, serán vistos y utilizados. Pero ella no se considera una feminista. Sí se considera una mujer peleando por los derechos como cualquier otro. Como cualquier mujer. A mí me gustó mucho la simpleza de cómo empezó, cómo se generó esta obra. De algo que le había contado una amiga, no lo vamos a contar, porque nos quedan nada más que cinco minutos, pero es muy linda. Hemos hablado tanto, por Dios. Bueno, creo que vale la pena conocer a Marina Carr, que es una mujer de unos cincuenta y pico de años, una madre de familia, pero muy talentosa escritora, que está estrenando en este momento en Londres y en Dublin, y con la cual estaba en contacto, que era su intención venir a acompañarnos, pero un poco la pandemia nos distrajo. Lo hacemos con el apoyo de la embajada irlandesa, lo que no quitamos que en algún momento aparezca. Y que tenemos alguna obra de ella para más adelante. Ahora estamos con esta, que es una historia que marca la relación de dos parejas. Son dos parejas en los cuarenta y pico, ante una situación que se desencadena cuando un señor le dice al otro, que son amigos, anoche soñé con tu mujer. Nada más que esto. Pero esto desencadena una serie de situaciones, un análisis de esos mundos. Y yo creo que es interesante, o me ha posibilitado a mí, transitar un poco más otras temáticas que tiene ahí manejando Marina Carr, y que tienen que ver con la angustia del tiempo. De ese tiempo, ella cree que nosotros somos un trauma. Y somos la consecuencia de ese trauma. Y que vamos en dirección a algo que es el punto final que vamos a tener todos. Y eso ahí no escapa de esa idea que tienen, a pesar de todo el humor que le ponen a veces, los irlandeses de la muerte. Es una convivencia muy especial. Pero también Marina Carr es producto de los cambios que una Irlanda mucho más moderna ha tenido. Es como Martin McDonagh, nada más que es una mujer. Y yo aquel entonces lo tenía. Y lo postergué hasta que ahora, bueno, surgió. Y surgió con estas dos obras que compramos. Y por estas circunstancias de la pandemia, y de contar o no contar con Marta, tomamos Mármol. Y los actores que tengo, y no solamente los actores, te digo, porque hay un equipo que es Claudio del Bianco, hace unas luces. Ah, compañero mío de trabajo, sí. Claudio es un hombre tan leal, tan consecuente. En muchas obras. Y tan riguroso. Sí, ¿no? Y está Paula, también, que nos hace toda una apoyatura interesante. Y bueno, y está la producción de Sol Banelli, que es leal, fiel, saca tiempo donde no tiene. Es un libro, un libro, me encanta. Para poder llevarnos a puerto. Y hace falta temple, y ella lo tiene. Y están los que nos apoyan, porque también... Paulo, lo vi, que estabas un agradecimiento para Paulo. No, pero es que Paulo es uno de los productores de la obra. Por eso... Es decir, uno de los que ha puesto dinero, como lo hemos puesto otros también. Pero él desde allá de Chile, me parece bien que lo haga, porque es una forma para él de establecer lazos y no cortarlos. Es decir, a él le gusta mucho volver a hacer algo acá. Paulo Brunetti hablamos, ¿no? Y Paulo debió estar acá, quizás en esta obra también. Pero a veces no da la posibilidad. Entonces, bueno, quiere estar de esta manera, también presente en esto. Como hombre de cine, tus puestas tienen un juego de iluminación y de sombras, y bueno, lo que se genera en el público. Yo no puedo olvidarme. También, este muchacho era una navita a veces. No sé qué más viste, pero creo que conté esto. Sí. Y a mí, lo que se genera con esa cosa tuya de cineasta, no sos solo... Sos un productor, sos un docente, sos un director, sos... Todo lo que tiene que tener una obra de teatro y lo que se genera en esa oscuridad, en esa luz que pones en cada puesta, es como cerrar algo tan maravilloso. La reacción que uno tiene ante eso, ¿no? Las pausas, los silencios. Bueno, acá está todo muy jugado. Vamos a ver cómo se entrelaza todo este tiempo que tiene que ver con ese ascetismo del lugar, con ese trabajar. A veces... ¿Trabajaste mucho en la puesta? Sí. Sí, ¿no? Sí, bastante. Por el lugar también. Los lugares, yo ya conozco ese espacio. Por eso. Casualmente, por conocerlo... Es tu cuarta obra, Mármol, ahí, ¿verdad? Sí. Yo quiero cambiar siempre ese espacio. Con el diccionario lo cambiamos, Poder Absoluto también, bueno. Voy a decir nada más así, porque ya nos tenemos que ir... Bueno, con los caras yo tendría que empezar a la mañana y que nos sirvan acá, porque nos quedamos todas hasta la madrugada. Comiendo, tomando mate, todo. Bueno, que esta obra de Marina Carr, con un elenco que repito, Cecilia Charandini, Diego Mariani, Pablo Mariusi, Alexia Moyano, los jueves a las 20 horas en el tinglado, las entradas son por alternativa teatral, y el tinglado queda en Mario Bravo 948, la dirección del maestro Oscar Wagner. En fin, yo te agradezco siempre, te lo digo siempre públicamente, te lo digo en secreto también. Me gusta más que decir en privado. Y bueno, por estar siempre, por hoy venir acá en un día donde tu cabeza tiene que estar... No, pero igual para mí es grato, no es que nos estemos tirando flores mutuamente. No, yo lo sé. No siempre la posibilidad de diálogo es igual. Y entonces hay una calidez, hay una apertura, hay una forma de recibir y estar en el ida y vuelta. Y eso yo te lo agradezco mucho. Y te lo agradezco yo y todo el elenco, porque hoy no han podido acompañarme, pero son muy leales acá. Es verdad. Cecilia, Pablo... Te mando un beso, un abrazo inmenso. No conoces a... No voy a conocer el jueves. A Alexia, pero vas a ver que bien vale la pena tenerla también en una entrevista. La vamos a tener después que estrene, después que vea la obra y después que hagamos miradas aquí en vivo. Y Oscar ahí mirándonos a todos nosotros y aportando. Pero me encanta. Muy buena función mañana, ahí estaremos el otro jueves para apoyar y acompañemos. Y regalá teatro, que no hay nada más lindo que regalar teatro. Hasta el próximo miércoles, Mayamara Brodós, no sé qué más tenemos después, te cuento, pero tenemos un mes divino de teatro acá con el señor teatro. Bueno, a la cabeza. Gracias, Lidia. Chau, chau. Un beso grande. Muchas gracias para todo el equipo de Marmol. Esto fue La Hora de la Nada. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18. Solo por Radio Sónica. www.radiosonica.com.ar La Hora de la Nada. Hola. Sí. Oh.